La ansiedad por separación no solo afecta la calidad de vida de nuestros perros, sino que también puede tener un impacto significativo en nuestra vida diaria. Un perro ansioso puede causar daño material, recibir quejas de vecinos por ladridos constantes, y lo más importante, está sufriendo emocionalmente. Además, la ansiedad prolongada puede llevar a problemas de salud física y mental en los perros, incluyendo trastornos digestivos y un sistema inmunológico debilitado. Abordar la ansiedad por separación desde una etapa temprana es crucial para fomentar una relación armoniosa y enriquecedora entre el perro y su dueño. Ofrece una oportunidad para mejorar el bienestar emocional de nuestro perro, fortalecer nuestro vínculo con él y crear un ambiente hogareño tranquilo y feliz. Además, enfrentar la ansiedad por separación con estrategias efectivas y basadas en la ciencia puede brindar tranquilidad a los dueños de perros, sabiendo que están tomando medidas proactivas para mejorar la calidad de vida de sus queridos compañeros caninos. También puede abrir un camino hacia la educación y la comprensión de las necesidades y comportamientos emocionales de nuestros perros, lo que es esencial para una coexistencia feliz y saludable. En el video, exploraremos a fondo las causas, los síntomas y las soluciones para la ansiedad por separación en perros, proporcionando una guía completa y valiosa para todos los amantes de los perros que buscan entender y ayudar a sus mascotas en estos desafíos emocionales. Esta es una oportunidad para aprender, crecer y mejorar la vida de nuestros fieles amigos, mientras nos educamos sobre las mejores prácticas en la gestión del comportamiento canino. La ansiedad por separación en perros es un trastorno conductual que se manifiesta cuando los canes experimentan una angustia significativa en ausencia de sus dueños o de su figura de apego principal. Este trastorno va más allá de un simple malestar y puede evolucionar hacia comportamientos disruptivos y perjudiciales tanto para el animal como para su entorno. Se caracteriza por síntomas como ladridos y aullidos excesivos, destrucción de objetos, excavación descontrolada, intentos de escapar del espacio confinado y, en casos severos, autolesiones. La ansiedad por separación es una manifestación genuina del estrés y la angustia que siente el perro, y no debe ser tomada a la ligera. Causas comunes de la ansiedad por separación La etiología de la ansiedad por separación es multifactorial y puede ser influenciada por una variedad de factores ambientales, genéticos y experiencias previas del perro. Aquí detallamos algunas de las causas más comunes. Cambios significativos en la rutina Los perros son criaturas de hábitos y cualquier alteración significativa en su rutina diaria puede desencadenar ansiedad. Esto incluye cambios en los horarios de los dueños, mudanzas o la introducción de nuevos miembros en la familia. Historial de abandono o re-homing Los perros que han sido abandonados o han pasado por múltiples hogares pueden ser más propensos a desarrollar ansiedad por separación debido a la inseguridad que sienten. Falta de socialización y entrenamiento temprano La socialización y el entrenamiento adecuado desde una edad temprana son cruciales para el desarrollo emocional y conductual de un perro. La falta de estas experiencias puede resultar en ansiedad y otros problemas conductuales. Trauma o experiencias negativas previas Un trauma o una experiencia negativa asociada con la separación puede desencadenar ansiedad en futuras ocasiones. Predisposición genética Algunas razas y temperamentos de perros pueden ser más propensos a la ansiedad por separación. Envejecimiento y problemas de salud Los problemas de salud o el declive cognitivo asociado con el envejecimiento pueden exacerbar o causar ansiedad por separación. Falta de estimulación física y mental Los perros requieren una cantidad adecuada de ejercicio y estimulación mental cada día. La falta de esto puede resultar en ansiedad y otros comportamientos problemáticos. El entendimiento cabal de las causas de la ansiedad por separación es el primer paso crucial para abordar y mitigar este trastorno. A través de una comprensión empática y basada en la ciencia, los dueños pueden tomar medidas informadas para aliviar el sufrimiento de sus amados compañeros caninos y mejorar la calidad de vida tanto del perro como del dueño. En nuestro siguiente segmento, exploraremos los síntomas comunes asociados con la ansiedad por separación, brindando una visión clara y precisa para identificar este trastorno en su etapa temprana. Síntomas de la ansiedad por separación en perros Identificar la ansiedad por separación en sus etapas iniciales es crucial para abordarla de manera efectiva y proporcionar al perro una intervención oportuna que mejore su calidad de vida. Los síntomas pueden variar en intensidad y manifestación de un perro a otro. Sin embargo, hay indicadores comunes que pueden alertar a los dueños sobre este trastorno. A continuación, desglosaremos los síntomas más comunes asociados con la ansiedad por separación en perros. 1. Ladridos y aullidos excesivos Uno de los signos más evidentes es el ladrido o aullido constante que ocurre en ausencia del dueño. Estos sonidos suelen ser más agudos y persistentes que los ladridos normales. 2. Destrucción de objetos Los perros pueden volverse destructivos, masticando muebles, zapatos o cualquier objeto a su alcance. También pueden arañar puertas y ventanas en un intento de reunirse con sus dueños. 3. Eliminación inadecuada Incluso los perros bien entrenados pueden orinar o defecar en el interior cuando están ansiosos. 4. Intentos de escape Los perros con ansiedad por separación pueden intentar escapar del área en la que están confinados, lo que a veces puede resultar en autolesiones. 5. Pásim Algunos perros caminarán o correrán a lo largo de un camino específico en un patrón repetitivo. 6. Coprofagia En casos graves, algunos perros pueden consumir sus propias heces. 7. Temblores y salivación excesiva La ansiedad puede manifestarse físicamente a través de temblores y salivación excesiva. 8. Cambios en el apetito La pérdida de apetito es otro signo común de ansiedad. 9. Seguimiento excesivo Cuando el dueño está en casa, el perro puede seguirlo de una habitación a otra, temiendo ser dejado solo. Estos síntomas no solo son indicativos de la angustia emocional que esté experimentando el perro, sino que también pueden ser disruptivos para el hogar. 10. Es esencial que los dueños estén equipados con el conocimiento necesario para identificar estos signos y tomar medidas proactivas para abordar la ansiedad por separación en sus etapas tempranas. En el siguiente segmento, destacaremos la importancia de una evaluación profesional y cómo un diagnóstico preciso puede ser el primer paso hacia una solución efectiva. Además, exploraremos varias estrategias de tratamiento y manejo que pueden ayudar a aliviar la ansiedad por separación y promover una vida más feliz y saludable para su amado compañero canino. 10. Acompáñanos en esta travesía educativa y transformadora y descubre cómo puedes contribuir significativamente al bienestar emocional y físico de tu perro. Tratamientos y estrategias de manejo para la ansiedad por separación en perros La ansiedad por separación en perros es un desafío que requiere una intervención comprensiva y multifacética. La colaboración entre veterinarios, etólogos caninos y dueños de mascotas es crucial para lograr una mejora significativa en la calidad de vida de nuestros fieles compañeros. Veamos las opciones de tratamiento y estrategias de manejo que pueden ser implementadas para aliviar la ansiedad por separación. Tratamientos médicos si son necesarios. En algunos casos, la ansiedad por separación puede ser lo suficientemente grave como para requerir intervención médica. Los medicamentos pueden ser prescritos por un veterinario y pueden incluir ansiolíticos o antidepresivos para ayudar a gestionar los síntomas de ansiedad en el perro. Es vital que estos medicamentos se administren bajo supervisión veterinaria y en combinación con terapias conductuales para obtener los mejores resultados. Técnicas de entrenamiento y modificación del comportamiento. 1. Desensibilización y contracondicionamiento. Estas técnicas pueden ayudar a cambiar la respuesta emocional del perro a la separación. La desensibilización implica la exposición gradual al estímulo temido, como salir de casa, en un nivel que no provoque ansiedad, mientras que el contracondicionamiento puede ayudar a cambiar la respuesta emocional del perro a la separación. 2. Entrenamiento en obediencia. El entrenamiento básico en obediencia puede proporcionar una estructura y seguridad que ayuden a reducir la ansiedad del perro. 3. Terapia de juego. El juego y el ejercicio pueden ser terapéuticos y ayudar a reducir la ansiedad. Estrategias de manejo en el hogar. 1. Rutina estable. Establecer una rutina diaria puede ayudar a reducir la ansiedad del perro ya que sabe qué esperar. 2. Ambiente tranquilo. Crear un ambiente tranquilo y seguro para el perro durante tu ausencia es crucial. Esto puede incluir proporcionar juguetes interactivos y mantas cómodas. 3. Despedidas y saludos bajos en clave. Evitar despedidas y saludos emocionales puede ayudar a reducir la ansiedad asociada con tu partida y regreso. 4. Estimulación mental y física. Asegúrate de que tu perro reciba suficiente ejercicio y estimulación mental para mantenerlo ocupado y contento. 5. Contratar a un paseador de perros o utilizar guarderías caninas. Estas opciones pueden proporcionar socialización y evitar la soledad. Con estas estrategias integradas y personalizadas, puedes abordar la ansiedad por separación de tu perro de manera efectiva, promoviendo una convivencia armoniosa y una vida llena de bienestar para tu querido amigo canino. En el próximo segmento, exploraremos cómo la prevención desde una etapa temprana puede ser la clave para evitar la ansiedad por separación en perros. Además, compartiré más recursos y consejos prácticos para continuar fortaleciendo el vínculo entre tú y tu perro y cómo puede ser parte de una comunidad comprometida en mejorar la vida de nuestros perros. Prevención de la ansiedad por separación en perros. La prevención es un pilar fundamental en el manejo de la ansiedad por separación en perros. Un enfoque proactivo no solo puede evitar que esta condición se desarrolle, sino que también puede mejorar enormemente la calidad de la relación entre el dueño y el perro. A continuación, se presentan algunas estrategias preventivas dirigidas tanto a cachorros como a perros adultos. 1. Socialización temprana y exposición gradual. Para los cachorros, es crucial una socialización temprana y una exposición gradual a diferentes entornos, personas y otros animales. Esto ayudará a desarrollar su confianza y a reducir la probabilidad de ansiedad en el futuro. Familiarizar al perro con su entorno, incluyendo lugares donde estarán solos, puede ayudar a reducir la ansiedad. 2. Entrenamiento de la independencia. Fomenta la independencia en tu perro desde una edad temprana. Esto puede incluir enseñarles a estar solos en una habitación segura o en su jaula por periodos cortos, y gradualmente aumentar la duración a medida que se sientan cómodos. 3. Desensibilización a las señales de salida. Los perros pueden volverse ansiosos en respuesta a las señales de salida como tomar las llaves o ponerse los zapatos. Practica estas señales sin realmente salir para desensibilizar a tu perro a estas acciones. 4. Establecimiento de rutinas consistentes. Los perros prosperan con la rutina. Establecer una rutina diaria consistente puede ayudar a tu perro a saber qué esperar y reducir la ansiedad asociada con la incertidumbre. 5. Ejercicio y estimulación mental regular. Asegúrate de que tu perro reciba suficiente ejercicio físico y estimulación mental cada día. Un perro bien ejercitado y mentalmente estimulado es menos probable que desarrolle ansiedad. 6. Reforzamiento positivo. Utiliza el reforzamiento positivo para recompensar a tu perro por comportamientos calmados y deseados, especialmente en situaciones que pueden ser potencialmente ansiosas. 7. Consultas regulares con el veterinario y un etólogo canino. 8. Las visitas regulares al veterinario y las consultas con un etólogo canino pueden ayudar a identificar y abordar cualquier signo temprano de ansiedad por separación antes de que se convierta en un problema mayor. 9. La prevención de la ansiedad por separación es un viaje que requiere paciencia, comprensión y una comunicación efectiva con tu perro. 10. Adoptar un enfoque preventivo no solo mejora la calidad de vida de tu perro, sino que también fortalece el vínculo entre ambos, creando una base sólida para una relación feliz y saludable a largo plazo. 10. Hemos explorado en profundidad la ansiedad por separación en perros, un tema que, sin duda, resuena con muchos dueños de mascotas. Desde entender qué es la ansiedad por separación, pasando por reconocer sus síntomas, hasta descubrir estrategias de manejo y prevención. Este video ha sido diseñado para equiparte con el conocimiento y las herramientas necesarias para promover una vida feliz y saludable para tu perro. 11. Tu apoyo significa mucho para nosotros y ayuda a más personas a encontrar este recurso vital. Si has encontrado valor en este video, por favor, dale me gusta, compártelo con otros dueños de perros y suscríbete a nuestro canal. Además, nos encantaría escuchar tus experiencias y cualquier pregunta que puedas tener en los comentarios abajo. Tenemos una serie de videos educativos en fila que continuarán explorando temas cruciales en la educación y comportamiento canino. Además, en nuestro sitio web encontrarás recursos adicionales, artículos y guías que te ayudarán en tu viaje hacia una coexistencia armoniosa con tu perro. Asegúrate de suscribirte para no perderte ningún contenido valioso que tenemos preparado para ti. Ahora, más que nunca, es el momento de tomar acción y aplicar lo aprendido para mejorar la vida de tu perro. Únete a nuestra comunidad, suscríbete y mantente atento a más contenido educativo. Tu compromiso con el bienestar de tu perro puede marcar una diferencia significativa. Gracias por ser parte de esta comunidad educativa y estamos emocionados de continuar este viaje contigo. Recuerda, la educación es el primer paso para una vida mejor y más feliz con tu perro. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!